Amigas y amigos de la provincia de Gaúquienes, tengo el agrado de contarles que esta semana el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha comenzado con la distribución de los recursos por el bono COVID. Un total de 8.602 personas serán los beneficiarios de nuestra provincia. De estas, 5.937 pertenecen a la comuna de Gaúquienes, 1.349 a la comuna de Chanco y 1.316 personas a la comuna de Peñuel. De todas formas, si usted tiene alguna duda o consulta, puede ingresar a la página www.bonocovid.cl en donde encontrará respuestas a la mayoría de los interrogantes y si no, también puede acercarse a las dependencias de la Gobernación Provincial en donde estamos dispuestos a ayudarle. Vaya para todos, un fuerte saludo a la distancia, invitándole a que juntos le ganemos al coronavirus. ¡Adiós! ¡Gracias!